¿Qué pasa con Miguel Cotto? Eso es muy interesante, después venimos con la entrevista a Marta Chacón. ¿Qué pasa con Miguel Cotto? ¿Qué pasa con Miguel Cotto? ¿Qué pasa con Miguel Cotto respecto a toda esta situación? No, no, oye, la gente que realmente me conoce, la gente que me ha visto por ahí, sabe cómo se comporta y cómo es Miguel Cotto, y saben que todo esto es falso. Esta persona está tratando de hacerte daño, hacerte daño a tu imagen. Sacar más ventaja, el dinero trae problemas, trae líos, y esto es uno de ellos. Esta mañana, en contestación a la acusación, dijiste que hubo relación bastante con sentimiento. Bueno, sí, hubo algo con sentimiento, pero de eso no hay nada que valer y eso está en la mano de la boda. Bueno, 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 lo primero que le voy a decir a Miguel Cotto es que el dinero no trae problemas, Miguel Cotto. El dinero es muy sabroso si se sabe manejar y se sabe administrar y se usa para cosas buenas. Eso es lo primero. Y lo segundo, Miguel, que te tiraste al medio ahí porque estás aceptando de que hubo algo sentimental envuelto. Cuando uno está en cuestiones profesionales, meramente profesionales, intrínsecamente profesionales de trabajo, con una secretaria no puede haber nada, absolutamente nada sentimental envuelto que no sea trabajo y profesionalismo. Pero ya tú sabes que Miguel Cotto hizo sus declaraciones y aquí en exclusivo tenemos las declaraciones de Marta L. Chacón, que fue entrevistada nada más y nada menos que por nuestro compañero Frankie Jay, donde ella refuta todas estas cositas que están pasando acerca de la demanda. Yo quiero que el público de Puerto Rico, el público de Super Exclusivo, disfrute de esta entrevista. Es una entrevista muy bien hecha por Frankie Jay y van a ver, yo creo que por primera vez en televisión, en cámara, y la van a ver allá a través de toda Guapa América, la mujer, la mujer con quien se alega que Miguel Cotto tuvo acercamientos no deseados por parte de ella. Y quien es el objeto principal de una demanda. Arriba, Kiki. Muchas gracias a ustedes en el estudio. Me encuentro aquí con Marta Chacón, la persona que ha demandado a Miguel Cotto. Tengo que destacar que se encuentra en compañía de sus ahogados, el licenciado Miñana y el licenciado Pedroza. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bien, muy bueno de tenerlos ustedes aquí. Muchas gracias también a Marta por permitirnos estar acá hablando con usted. ¿Cómo se sienten en estos momentos, Marta? Bueno, ¿qué le puedo decir? Sumamente incómoda con la situación. Yo estoy pensando mucho en la repercusión de mis hijos, que es lo más que he cuidado siendo madre. ¿De qué forma y manera llega usted aquí a Puerto Rico, Marta? Llegamos aquí. Yo había estudiado en high school con una puertorriqueña y me había enamorado mucho de su calidad humana. Ella me invita a venir acá y ha sido tan bonito que me quedé, me enamoré de la isla. ¿Y lo primero que usted hace cuando llega a Puerto Rico, en qué estuvo trabajando? Empecé a trabajar en una compañía de construcción y trabajé, pude mantener bien a mis hijos en ese tiempo. ¿Cómo surge entonces la oportunidad, cómo llega la familia Coto a su vida? A través de estas personas, de esta compañía. Uno era asesor financiero, le recomendaba las propiedades que tenía que comprar y otro se encargaba de hacerles reparaciones cuando ya ellos estaban comprando propiedades. Esto es para, propiamente, yo he oído hablar del complejo de vivienda y de alguna propiedad en Palmas del Mar que usted administraba. Sí, sí, esos fueron los convenios iniciales cuando empiezo a trabajar con el señor Coto. Yo le pregunto, ¿había algún tipo de acuerdo legal firmado para que usted realizara estas labores? Muchas personas dicen, pero ven acá, ¿había un acuerdo legal? Porque inclusive se ha comentado el apartamento donde usted vivía, que era parte de los acuerdos. Ellos dicen que no, que usted debe una renta o debía una renta. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Sí, Frankie, mira, ese hecho, lamentablemente, no podemos sacarlo a la luz pública porque, en este caso, lo que queremos es que el jurado que va a emitir el veredicto aquilate la prueba que se pase en el juicio en su fondo, sin animosidad, sin prejuicio, que resuelvan con la prueba que se pase allí. ¿Qué usted le gustaría expresar en este momento? Porque la gente se pregunta tantas cosas, hay gente que hace sus propios, llega a sus propios pensamientos, a sus propios conclusiones. ¿Qué usted le gustaría destacar? Bueno, ante todo, vuelvo y me reitero en que ha sido sumamente difícil ejercer. Nosotros tratamos desde hace, desde que se armó todo este revolú, desde la abstención del señor Coto, tanto padre como hijo, de poder pagar el dinero. Yo, lo más que estaba haciendo era solicitando que me pagaran el dinero de un trabajo que hice después de que me despidieron abruptamente. Ante las evasivas, porque ni siquiera de contestar un teléfono, de yo iba a la oficina, me dejaban esperando. No se me atendió, pues ahí es cuando ya yo decido buscar, pagar mi dinero. Yo no le quito un centavo a nadie, a nadie, pero tampoco va a permitir que me lo quiten a mí.